A las señoras que están y oficializan relaciones que tienen impedimento matrimonial, ¿cómo es un grave peligro si tiene hijo menor? Es como para ti, para medir la flamma. Hay una fotografía que está circulando, tú ya viendo una ecografía. Es verdad, es una foto trocada, hay inteligencia artificial en esto. La vida es un arcoíris de emociones, sé feliz siempre, reina. ¿Usted cree que a Pamela López la ayuda a tener ya sea una amistad, una relación, porque ella puede tener lo que quiera? No voy a admitir, no sé ni quién es el diablo. Parece que el show que anda Armando Pamela Franco con Cristian Cueva les va a salir caro. Y es que por la calentura del momento, lo último que están usando es la cabeza. Y no solo se perjudicarían ellos, sino sus hijos. A las señoras que están y oficializan relaciones que tienen impedimento matrimonial, ¿cómo es un grave peligro si tiene hijo menor? Esto va para ti, Pamela Franco. Ahora tienes que probar que esa niña está cuidada por mí, porque el padre puede revertir y decir, como ella sabe, como no tiene, pues ahora yo tengo la tenencia. Atento, Cristian Cueva. Esta vez fue la defensa legal de la López. La doctora Zacieta, que no ha dudado en pronunciarse contigo y lanzarle una advertencia a la Franco y a Cueva, luego de hacer la payasada de normalizar al amante como la Fri. Esta oficialización, y abro comillas, es lamentable, pues es una humillación nacional, a nivel nacional, contra Pamela López. Pero jurídicamente son situaciones que podrían darle pistas, argumentos al cónyuge ofendido. Sí, pues, esta payasada podría servir a Pamela para pedir el divorcio por causal de conducta deshonrosa. ¿Y saben qué significa eso según las leyes peruanas? Poder judicial. Cónyuge infiel puede perder totalidad de bienes gananciales y propios por adulterio o conducta deshonrosa. ¿Eso, de una u otra forma, hasta económicamente, le conviene? No, no es cuestión de conveniencia, no es cuestión de derechos, claro, nosotros lo que estamos abocados es a lograr una conciliación con la otra. Pero, como haríamos en el caso de Pamela López, ¿quién estaría en una similar situación con Luis Fernando Rodríguez, el popular diablo? ¿Usted cree que a Pamela López la ayuda a tener, ya sea una amistad, una relación, porque ella puede tener lo que quiera con el diablo? No, no voy a admitir, no sé ni quién es el diablo, no voy a contestar esa pregunta. Es invadir una esfera que no me corresponde. ¿Pero qué pasa que se ve en las imágenes, no? Bueno, veanlas ustedes, evalúanlas ustedes, yo no. ¿De luchas contra la mujer? Yo no, no puedo. De violencia, y usted justamente lucha por eso. Sí, yo no puedo en este momento opinar. La doctora Sacieta prefiere evitar preguntas que no ayudan en nada a la López. Y es que pueden creer que, una vez más, Narda Velarde, su expareja, ha denunciado al diablo por violencia. Le responde con palabras hirientes y humillantes donde le causa daño psicológico. Por ahora, quien ha confirmado su amor por su ex amante es Cueva. Y mira lo que te esperaría por tener la cabeza caliente, a pesar que él no sale con esto. Simplemente a mis hijos hicieron que los amo. Pamela ha demostrado con pruebas otra cosa. Incluso, que les habría quitado hasta la cuenta de Netflix. No solo eso, ella sola estaría afrontando los pagos. Buen día, le recordamos que tiene dos recibos de mantenimiento pendiente de pago. Ya estoy al día. Él está dando un pago a consignación que los chicos todavía no ven. Hemos conversado con él, con el doctor. Y me dijo que lo va a evaluar. La doctora Sacieta se ha juntado con el abogado de Cueva, el mismo que detrás de cámaras la mandó a trabajar. El señor está pagando movilidad, después la alimentación que paga la mamá. Pero si la mamá no está acostumbrada a trabajar, se tendrá que acostumbrar a trabajar. Nosotros hemos conversado con él. Ha sido una conversación cordial, pero en base a presupuestos firmes. Creo que ese planteamiento lo llevó ayer. Le dije que si iba a ser la forma de empezar una conciliación, no podíamos seguir. Porque ella no está en capacidad de pagar el 50% de los alimentos porque ha hecho un trabajo doméstico no remunerado. En los próximos días volverán a juntarse para buscar llegar a un buen cuarto, aunque siga sacándole perlitas a Cueva. Yo no entiendo cómo ha quitado el seguro universitario. Porque si tú dijeras, no, no voy a ir a Disney. Y esto ha sido un montón de dinero. Más de 100 mil. Más de 100 mil dólares. Y lanzando el sablazo a la cumbiambera. Bien, por cierto, miren cómo reaccionó cuando le preguntaron por la ecografía que captamos cuando salía de una entrevista con 12 pepe. A las señoras que están y oficializan relaciones que tienen impedimento matrimonial, ¿cómo es un grave peligro si tienen hijos menores? Eso va para ti, familia. Gracias.